Bienvenido a tu clase de Excel Principiante. Este día vamos a trabajar con los filtros. Esta herramienta en Excel nos va a servir para poder ordenar grandes cantidades de datos y poder analizarlas fácilmente. Los filtros en Excel es una herramienta muy importante, ya que Excel cuenta con una gran cantidad de celdas para poder ordenar grandes cantidades de datos. Les presento en este momento el contexto de este ejercicio. Tenemos en pantalla una base de datos donde se han registrado las ventas de 5 vendedores en 3 zonas diferentes en un periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, solamente para efectos de ejemplo. Tenemos entonces que en este cuadro están alojadas todas aquellas ventas por cada vendedor. Y para poder analizar fácilmente estos datos, podemos utilizar los filtros. Pero no solamente los filtros. Hay muchas herramientas más que podemos utilizar con la única variante que los filtros nos van a ayudar a ordenar estos datos y a verlos de forma sencilla. Vamos a trabajar entonces de la siguiente manera. Primero que todo, es importante que sepamos cómo poder navegar entre las celdas con esta base de datos recordando las clases anteriores porque son grandes cantidades de datos. Tenemos aquí, en este caso, cinco columnas y la base tiene 16,441 filas. Es una base de datos pequeña para lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el campo laboral. Ahora bien, observemos. Tenemos aquí ordenado desde el vendedor 1 hasta el vendedor 5 en un día. Por ejemplo, la selección que están viendo ustedes en pantalla el 1 de enero del 2019 en las zonas Oriente, Occidente y Centro. Y también las cantidades de productos o facturas que ellos han generado y el monto que se ha generado para cada uno de ellos en estos días. Voy a mostrarles ahora cómo poder utilizar esta herramienta. En este caso, no será necesario trabajar con un formato tabla. Podemos hacerlo simplemente con la base que tenemos en pantalla. Actualmente, tengo la herramienta Filtros Activa. Voy a inhabilitarla para que luego pueda mostrarles en qué pestaña o cómo poder utilizarla. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos la herramienta Filtros Activa? Simplemente, vemos la fila número 1. En cada uno de los encabezados de nuestra base de datos o de cada columna, podemos observar un ícono de una flecha que se dirige hacia abajo. Es una lista desplegable que me va a ayudar a mí para poder entrar a la herramienta Filtros de cada columna. Para poder habilitar o inhabilitar esta herramienta en cualquier base de datos, voy a mostrarles un comando de teclados. Ustedes pueden presionar la tecla Shift y luego la tecla L. En algunas computadoras no será posible debido a que también ese comando de teclados se utiliza para otras cosas dentro de la computadora, como lo es en mi caso. Pero les voy a mostrar las pestañas a donde pueden ustedes encontrar esta herramienta. Primero, en la pestaña Datos, en el grupo de trabajo Ordenar y Filtrar o también uno más sencillo. En la pestaña Inicio, aquí en la pestaña Inicio se encuentra un grupo de trabajo llamado Edición. Aquí está la herramienta Filtros. Aquí es donde está activa. Para inhabilitarla, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar como celdas o rangos activos todos aquellos valores que tengan esos filtros. Nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Edición, y le vamos a dar clic aquí donde dice Filtro. Eso hace que los filtros se quiten de la primera fila. Para habilitarlos, hacemos el mismo procedimiento. Sombreamos o nos mantenemos con un rango activo en la primera fila donde está el encabezado de cada una de las columnas de nuestra base de datos. Nos vamos a la pestaña Inicio, luego al grupo de trabajo Edición y le damos clic en Filtros. Y ahí lo tenemos. Vamos entonces ahora a filtrar la información para poder analizarla fácilmente. Podemos utilizar filtros de fechas donde nos aparece un orden cronológico de antigüedades o a recientes. Y también podemos observar aquí en la parte inferior que están agrupados los años, los meses y así también los días de cada uno de los años respectivamente. por ejemplo, si queremos ver únicamente las ventas que se realizaron en el año 2019 en el mes de diciembre, bastará con quitarle la selección a toda la caja de cheques que tenemos aquí en esta parte, ir a colocar el cheque a donde necesitamos nosotros visualizar la información y darle a aceptar. De esta manera, se estarían ubicando únicamente en pantalla, es decir, se van a ocultar las celdas que no vamos a visualizar por el momento y las que vamos a mostrar en la hoja de cálculo van a ser todas aquellas las que hemos seleccionado, que en todo caso sería del 1 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Eso mismo podemos hacer con otros meses e incluso poder poner más meses de los que tenemos en pantalla en este momento. También, si nos vamos aquí a la herramienta filtros, podemos irnos aquí a esta opción que dice borrar filtro de fecha que nos va a servir para poder ver la visualización original de nuestra base de datos, teniendo en cuenta las 16,441 filas que habíamos estado trabajando antes. Veamos en el caso de los vendedores. Tenemos por acá en pantalla que la herramienta filtros para los vendedores podemos seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 o los vendedores que nosotros querramos. Podemos hacer un grupo de selección o una selección individual como lo estamos viendo en pantalla. Vamos a seleccionar, por ejemplo, las ventas que ha realizado el vendedor 2. Si quisiéramos trabajar una base o visualizar las ventas del vendedor 2 en un periodo determinado, por ejemplo en diciembre del 2019 como lo habíamos visto antes, lo podemos hacer y aquí en pantalla salen únicamente el vendedor 2 en un periodo del 1 al 31 de diciembre del 2019 en las zonas Oriente, Occidente y Centro. Si queremos filtrar más allá la información, podemos irnos por ejemplo a Zona, le damos clic aquí en la flecha desplegable, visualicemos la ruta del Centro, damos clic en Aceptar y podemos observar que esta persona hizo ventas en el Centro de esta manera. Si, vamos a estar discriminando todas aquellas rutas que no sean Centro, todos aquellos vendedores que no sean el vendedor 2 y todos aquellos periodos que no sean del 1 al 31 de diciembre del 2019. En Cantidades podemos observar también que existe en la cantidad de filtros, pero aquí en este caso yo no recomiendo trabajar con cantidades porque son cantidades muy variables. Por ejemplo, Vendedores solo tenemos 5, Zona solo tenemos 3, Meses del Año solamente son 12, Años de nuestra base de datos solamente son 3. Sería muy complicado estar trabajando un filtro en esta columna ya que hay mucha variabilidad en estos datos, al igual que en el total. De esta manera entonces es como vamos a estar trabajando los filtros con nuestras bases de datos. Recuerda que en la herramienta filtros también vas a poder utilizar las funciones de orden. Recuerda seguir practicando para que sigas aprendiendo. Te veo en el próximo video.